Uy, ¿dónde hemos aparecido? Aquí, ala. Muy buenas a todos, fans del gaming. Hemos aparecido una estepa. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o correcto? Yo que me alegro. Sí, estamos haciendo una serie conjunta, gente. Sí, señor. Uy. Y aquí hay de todo. Conversaciones. Locuras, sobre todo. Porque estamos nosotros todos como una cabra. Y sobre todo... Esto va a ser como... No sé si suena a una serie conjunta. Lo que va a suceder o no. Vamos a intentar no pelearnos entre nosotros. A ver, eso, desde luego. ¿Para qué me voy a pelearme con nadie? Ah, qué suena. Eso sí, yo estoy más acostumbrado a Java. Así que, si eso... Esto es Bedrock, ¿vale? O sea, para quienes no lo sabéis... Pues es Bedrock. Creo que por mi skin se habrán dado cuenta. O no. Y por mi skin también. Porque parezco un troglodita. Del siglo... Sí, sí, sí. ¡Estás calvo! ¡Calvo! ¡Oh, no! Es que he perdido pelo con los años. Voy a investigar un poco a ver que nos ha tocado. Al menos un hacha voy a hacerme. ¡Oh, portal! Y pico. Portal en ruinas. ¿Quieres un pico? No, creo... Voy a ver lo que hay en el... Eso sí, me va a la... Me da medio lagueado. Eso sí. A mí no. Si fuese en el PC sí que me fuera lagueado. Hostia, hachas de mierda. ¿Dónde estás? En un portal que no ha activado las coordenadas. Tendría que activar las coordenadas. Wait. A ver... Mostrar coordenadas. Mostrar coordenadas. Ahí está. ¿Dónde está lo de fuego, amigo? Ahí. Fuego, amigo. Fuera. Ahora no nos podemos golpear. Estoy en menos... 363, 63, 160. Un portal en ruinas ahí. 360 y pico. Menos 300... Menos 360... 63, 160. Menos 360 y 3, vale. No, es en el otro lado. Como te has ido hacia el otro lado. Ah, ya lo veo. ¿Hay algo en el cofre? Joder, que sí hay. Hay como tres hachas de oro de mierda. Bueno. Vamos a correr cuatro. Irrompible tres. Eficiencia tres. Afilado tres. Eficiencia tres. Llévatelas. Por si acaso. Sí, sí, me lo voy a llevar. Hola, y un bloque de oro. Sí, pero no podemos picarlo. No, necesitamos hierro. Eso sí, para hacer un portal aquí en early game... ¡Mua! ¡Bastante rico! Va a ser muy complicado. Bueno, ya tengo como dos de obsidiana... ...y un casquito de oro... ...protegido de proyectiles dos. Bueno. Pues va mejor. Yo tengo como 15 pepitas de hierro. Así que... Ya vamos... ...imítame. Ya vamos... ...adelantando. Sí. Ni Dream tiene tanta suerte. Jo, había un hilo de Dream... ...no sé cuántas líneas por Twitter. Que no sé de qué trataría... ...porque no me lo leí por vagancia, eh. Sinceramente. Yo cuando veo muchas líneas digo... ¡Uff! Tremendo texto se formó. No tengo ni puta idea de la que trataba. Era de lo del... ...el servidor de Quackity... ...no tengo ni idea de la era. Es lo único que me enteré. De a poca cosa más. Es como cuando fundaron a Auron y a Bijin. Igual. Me enteré... ...porque sigo a dar así poca cosa más. Ahí por aquí lo vi. Comida. Comida. Bien. Más madera. Que si no... Va a coger roca. No hay menos. A ver si encontremos un buen sitio para hacer las casitas. ¿Cómo quieres la casa? ¿Bonita o eficiente? ¿Pueden ser ambas? Bueno. Si hay que dirigir... ...pues one. Que sea eficiente. Mejor. Más que bonita. Perfecto. Espero que os gusten las casas cúbicas, gente. Vamos a hacer una casa cúbica. ¿Me he encontrado carbón? Si bien. Si bien. Lo hubiera hecho una especie de esfera. He encontrado carbón. Eso es bueno. ¿Sí? Y graba. Que me salva mucho ahora mismo. Voy a investigar por ahí. Mientras tú estás haciendo eso. A ver si encuentro algún sitio. A ver si cojo recursos. Aunque sean carbón. Si puedo encontrar hierro. Sería... Ya tenemos un lingote de hierro. Así que... Eso que nos ahorramos. Un lingote menos. Eran no sé cuantos. Pues creo que para cada persona. Son veintiún. Veintiún aproximadamente. Casi me mato. Menuda caída. A ver. Pico de piedra. Es que el pico de madera. Fíjate que solo sirve para cinco segundos. Lo bueno es que eso. Ah y encima no hay nada. No hay nada que ir de mierda. Bueno. No está mal. Aquí hay bastante carbón. Al menos para cocinar comida. Tenemos que capturar. Pues al menos animales. Porque si los matamos a la primera. Si no no podemos. No podemos. Estoy viendo yo. Pero no puedo picar. No podemos hacer que forniquen. Los animales. Si no. Si nos los matamos. Ya. Voy a ponerme la comida aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. A ver si encuentro. Un carbón. Más carbón. Por aquí. No. Uno de dos. Pico hacia abajo. Nunca hay que picar hacia abajo. Regla número uno de Minecraft. No en plan. Hacer un dos por dos. Sabes. Ah. Ah. Me encuentro cobre. No sé si sirve de algo. Pero bueno. Bueno. O sea. Aparte de. Para hacer. Para parar los truenos. Coño. Uy. Escucho. Una caja de madera. Sí. Pero. Si no. Es como un poco. Useless. Si no se para qué meteron el cobre. Lo único es que escucho. Escucho. Uy. Escucho. Zombies. Así que tiene que. Definitivamente había. Definitivamente había una. Es que. He abierto un agujero. Y me han disparado de este. Nada más abriendo el agujero. WTF. No sabía que el agujero estaba ya ahí. Ni siquiera sé por dónde me he metido. Encima. Va. Da igual. Es que ha sido un disparo certero. Estaban esperando por mí. Es que hay una cueva en. No me digas que está por aquí. Creo que he encontrado. Donde me he acabado. Aquí hay 200.000 millones de zombies. Bueno. Joder. Joder. Si es que. Hay un aldeano zombie. Y todo. Aquí abajo. Coño. Que me dejan a un medio corazón. No voy a poder combatir contra tantos. Me voy para arriba. Vale. Creo que he encontrado una cueva. Bastante grande. He encontrado el bioma de flores más pequeño del mundo. Se está haciendo. Vale. Bueno. Al menos he. Al menos he recuperado las cosas bastante rápido. Y tengo carbón. Y tengo carbón al menos. Lo malo. Es que. Es que tengo medio corazón. Lo otro malo. Es que también. Se está haciendo de noche. Y no tenemos casa. Ni refugio. Ni nada. Tienes comida. Si. Tengo. Vallas. Dulces. Pero estoy como a tomar por culo de donde deberías estar tú. Si. Estoy en la 267. 257. Menos 257. Creo. Gente. No estoy acostumbrado a lechar con mobs. Ya os lo digo. Siempre juego en pacífico. Porque me parecen un absoluto coñazo. Los mobs. Me está persiguiendo una araña. Ya. Ya lo he visto. Digo. Y me ha frotado un creeper. Hijo de puta. Es que nada más he reaparecido. Y me ha frotado el creeper. Hijo de puta. Joder. Si que hay lag. Mucho lag. Joder. Me va a matar el esqueleto. Si es que. Hay 200.000 mobs. Y ya se me ha rakeado. En mi móvil. Pero va bien. La verdad. Tiene que también ser la grabadora. Que es que a veces. Me laggea el. El ordenador. La grabadora. El OBS. Es que se. Vete a mierda. Puto. Joder. Pero si coño. Si le estoy dando. Joder. Esto es imposible. Tío. El puto esqueleto. Me está dando de todo. Y ni siquiera. Y ni siquiera sé. Y ni siquiera sé dónde están mis cosas. Bien. Ya les he encontrado. Pero hay 200.000 bichos. Dime dónde vas. Dime dónde estás. Y te voy a buscar. Es que se llama. WTF. Porque tengo dos guines. Es que me he chocado. WTF. Vete a la mierda. Hay 200.000 esqueletos. Dime dónde estás. Te voy a buscar. Estoy en el spawn. Es que hay. 3.000. Oye. Pero si le estoy dando. El puto esqueleto de mierda. Estoy dando el portal. Ya casi estoy llegando. No te preocupes. Me está en ma... Amia. Qué bien. Amia. Perrito. Vete a cargarte el esqueleto. Estoy tan lagueado. Que no me he hecho daño a la caída. Te veo. Te veo. Te veo. Coño. Pero si... Pero si estoy dando. El picho de mierda. Ve a menos de un culo. ¿Por qué ellos me pueden... Porque ellos me pueden dar a mí y yo no a ellos? A los esqueletos. Ve a menos 200. Estoy yo en el agua. Corre. ¿Por qué ellos me pueden dar a mí y yo no a ellos? No, en serio. Porque yo no les puedo dar. Es por el lag. En serio. Les estoy dando. Y ellos me dan a mí. Pero ellos no a... Pero yo no a ellos. Yo no puedo que pacifico hasta que tengamos una casita o un lugar. O sea, en serio. Que les estoy dando a ellos. Y ellos literalmente me están dando. Y es como si tuvieran empuje. Es como si tuvieran empuje. Literalmente. No, pero en Java no es igual, tío. En Java ni es igual siquiera. Ni se parece. Eso y el lag. Corre, aquí. Aquí. Déjales, déjales. Ven aquí. Bueno. Bueno. Estás arriba, ¿no? En teoría, sí. Vale. No, totalmente. Hay lag por todas partes. Bueno, al menos tengo madera. Pero desde luego que es que ni Java es tan difícil como Bedrock. En ese sentido. El Wither incluso está... La dificultad es bastante aumentada. La que han metido mucho más que eso que en Java. Sí, la dificultad está muy rota aquí en difícil, ¿eh? Y además que es que te empujan los esqueletos. En Java no te empujan los esqueletos con las flechas. Es como si tuvieran empuje. Es mejor un pacífico. En Java literalmente ni siquiera te empujan. Tanto en ese sentido. ¿Qué es lo que te empujan? Pues sí, la dificultad es mucho más difícil aquí que en Java. O eso es que en Java es más fácil. Bueno, hay dos. Que es lo mismo, hacia el cabo. Eso es lo mismo. Mira, mira. Aquí veis a Kande... ...conduciendo. No, pero... No puedo cambiar en el vestidor. Ah, pues sí, mira. Puedo ser Steve. Si le vende. Ahora, pues mira. Me quedo como Steve, al menos... ...no parezco calvo. Aparca allí directamente. ¿No? ¿O dónde vamos? Señor Celeste. A Kande. ¿Dónde vamos? Ah, vamos aquí. Espérate que me pongo en... Ahora. A ver. ¿Dónde están palos? Eh... Palos. Palos. ¿Dónde? Eh... Hacha. Estoy muy... Estoy muy... Puto... Poco... Oye, eh. ¡Hijo de puta! Otra vez hacer el camino. Me cago en la vida. Pero, ¿por qué me atacan a mí? Oye, no te escucho. Se ha ido. A Kandebord. ¿Ve? ¿Por qué me apete? Poco. ¿Y? A ver, espérate Voy a hacer un barco de mierda ¿Dónde hay? ¿Cómo se hace un barco, tío? Aquí Ah, coño, que verdad Que verá que en puto Bedrock se hace con palas El barco de mierda ¿Me oyes? Sí, te oigo, te oigo Vale, vale, vale ¿Se te había ido o qué pasa? No sé, se ha cortado mágicamente Y tanto que mágicamente Bueno, ahora no debería tener problemas en recortar Sí, no debería tener problemas ahora por de día Eh, a ver ¿Qué va a hacer yo, joder? Hacer un barco, eso Se hacía un barco con pala, ¿verdad? Con una pala Sí, aquí se hace con una pala, sí No sé por qué, pero bueno Para darle más dificultad Y tanto Dificultad innecesaria, pero bueno ¿Verdad? Y encima aquí los barcos no te salvan de muertes Y los Enderman se las chupa a tres pingos Entonces en ese sentido Casi Java en ese sentido está mejor Sí No sé si en todo ¿Por qué Java y Bedrock están distintos? Pues la potencia de los teléfonos móviles No es la misma que la de los PCs Ya, ya Yo tengo un teléfono móvil que tiene la potencia Yo tengo un iPhone Yo tengo un iPhone 14X plugs Que puede hackear la NASA Yo tengo un tío que trabaja en Nintendo Me dice que pronto saldrá a Sixson 3 El iPhone 2 14 Pro Max Que puede hacer volar un cohete A 744.328 billones de kilómetros por segundo Como no sé dónde está el spawn No te preocupes Hacemos una foto hacia dónde estábamos No te preocupes No te preocupes Estoy cogiendo madera de un árbol Estoy cogiendo mucha madera Dices ¿Para qué? Porque siempre es bueno tener madera Sí Nunca es suficiente Más madera Más Realmente Si nos ponemos Realistas Cortar un árbol Es mucho más complicado En la vida real Luego dice Minecraft Queremos ser realistas Tenéis un puto nether El infierno tenéis Literalmente Pero hoy no vamos a poner Pero hoy no vamos a poner luciérnagas Porque Porque si no Creo que he encontrado el sitio perfecto Unas montañas Tengo Ah no No tengo piedra Qué raro Creo que tenía piedra Ah no Claro Que cuando me he muerto No tenía Me había quedado sin la piedra Voy a hacernos hueco En el inventario Comiendo esta carne Rica carne de zombie Pues yo tengo No sé cómo La verdad Pero tengo carne de vaca O de oveja O no estoy seguro De qué Creo que es oveja Porque tengo lana O los Los lobos De cordero Acá tengo Ovejas Ah vale Bueno tengo Uno de lana Uno de lana Definitivamente Este es el sitio O sea Menuda locura De cueva Y hay como islas flotantes Y tal O sea Guau 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 Está en la loma del orto Pero Este es Demasiado hermoso Como para dejarlo Pues mejor Yo por ejemplo Cogí Yo cogí Mi sitio En 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 la serie que tengo Ese sitio Es Manosaldea Aparte porque fue la primera Que encontré En un sitio alto Pues para tener Vistas más o menos Curiosas O por lo menos Esa era la idea Y hay una zona de nieve Así que Podremos hacer una granja De flechas De lentitud Pues sí A que no sé Cómo se hace Pero bueno Oh Hay calabazas Por aquí Eso puede significar Que hay una aldea Posiblemente Cerca Escucho una vaca No sé Vaca ¿Dónde está? Pero bueno Y es que bien Aquí hay pollos También Voy a hacerme más fuerte En mi inventario Aquí no se puede hacer Los ataques Estos súper fuertes O sí 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 que se puede Sí 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 Tenemos abejas Tenemos abejas Habemos abejas Bien Tenemos miel Sí Y también Una forma de abonar Nuestros cultivos Pues sí Aunque nadie usa Esa mecánica Igualmente Lo de los botes Hacer un Boat drop Es muy complicado ¿Me das las coordenadas? ¿Qué estás? Pues casi estoy En menos Seiscientos 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 Setenta Setenta Y uno Menos Seiscientos Y pico ¿No? Sí Aquí hay delfines Así que Si les damos De comer A lo mejor Nos llevan A algún sitio Sí Absolutamente Una puta Mierda De barco Bueno Y hay como Una especie De mía Hueva A ver Venga Pártete Barco de mierda Ahora Menos Seiscientos Y pico Vale Menos Seiscientos ¿Luego ¿Cuánto? Setenta Menos Osea Menos Seiscientos Y luego Setenta Si Y luego La otra La No importa La altura No importa Tuve Osea Es menos Seiscientos Y luego Setenta Ah vale Entonces Es para Allí No sé Porque Tengo Dos De crafteo Supongo Que te lo Habré Cogido A ti Si Seguramente Cuando me han Matado El ahogado Ahora Voy a intentar Hacerme Una cubeta Escucho algo Escucho algo Me escuchas a mi No 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 Una oveja Creo Algo Un animal Ah vale Creo que ya veo La nieve Ya veo Lo de la nieve Ya veo Lo de la nieve Y yo te veo A ti Eh Aquí A tu derecha Izquierda Tienes que pensar Con el lado Contrario De la cabeza Mi Mi derecha Tu derecha Es mi izquierda Anda Si hay un caballo Y todo Toma No si Tengo armas Te protege Ah Mira que bien Y rompible Bueno Eso es relativo Sobre todo Con el oro Porque se gasta Rápido Algo así Si El oro Es muy El verde Si si Lo que tengo Muchos Es madera Tengo 44 Troncos De abeto Así que Eso si Las abejas Son Desproporcionalmente Grandes Si Igual que Las arañas Si si Ha mutado Casi Casi No tengo Hueco En el Inventario Si no Dámelo A mi A ver Las cosas Que no necesites Dámela Si quieres Perfecto Bueno Me ha estado Una mesa De trabajo Además Pero bueno Si no viene Mal Vamos a subir La montaña Va a hacer Hornos Así tengo Tenemos hornos Y ya está Tengo un horno Ya Ah Nos he hecho Cuatro Bueno Así Hacemos El horno De Y el horno De La Claro Así Tenemos Los dos Hornos Los hornos De Ah Que Ya Tienes Cubo Ya O que Pasa Si Entonces Has conseguido El cubo Pues ya Tenía Un Lincote Tenía Dos De Hierro Que Había Picado Cociné Los Dos De Hierro Conseguí Tres Lincotes Y Ya está Cubo Habemos Cubo Vale Aquí se puede Hacer Waterdrop No Eso Sé Que Se Mantiene Si Pero Complicado Si Es Con Lagi Sobre Todo En Un Servidor Pues Si Madre mía Que altura Si Y vamos a ir Más Arriba Vamos a ir Esa montaña De allá Arriba Si 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 Allá Donde Aparece El Hierro Así Que Bueno Pues ten Cuidado Que las Alturas Ya Ya Me 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 Ahogó Es roba Coño Que Que Bonito Que Bonito Si Uy Que Chula Esta Parte De Mira Esto Realista Esto Si Que No Si En La Realidad Cosas Flotantes Lo normal Esto lo veo Todos los días Yo En la ciudad So Todo En el valle De Pontar Perfecto Bueno Si Nos Caemos No Nos Preocupamos Porque Hay Agua Abajo Lo malo Es que Luego Tener Que Volver A Subir Ah Mira Hierro ¿Qué es un pico De De Piedra El puto Teléfono Este De las Narices Que Pasa Un Tiempo Y Dice ¿Qué te parece Si corto Tu Comunicación ¿Qué ¿Qué Es un pico De De Piedra No Ya Tengo Como Te Vigo Con Madera Digo Si Es lo Que Está Dice Soy Muy Conservador Yo Hasta Que No Se Rompe El pico No Lo Lo Do Por Fin Y Tengo Mucha Mierda Eso Si Desde Luego Ostras Cuidado 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 Aquí ¿Qué Pasa? No Eso Que Cuidado Si te Caes Mira Aquí Donde Estoy Yo Si te Caes Te Caes El Agua Eso Es Bueno O Malo Depende De A Quien Preguntes Imaginaré Que Uno Te Acudirá Que No ¿Cuál? Ah Bueno Claro Yo Me Baño Y veo Animes Mentira Yo También Bueno Lucharme Bañarme Quiere decir Que Me Doy Agua Joder El Jabón Madre Mía No es como que vea muchos animes la verdad Últimamente no he visto muchos El último que me estoy viendo es Dr. Stone Me estoy viendo resúmenes de animes En Youtube Si Adiós Carbón Se ha ido a la Se ha ido a la mierda Bueno pues lo va a recoger su mamá Voy a hacer antorchas Porque no veo ni una Ni un carajo Che Aquí Claro Aquí Aquí no nos podemos poner escudos ¿No? ¿O sí? Sí, sí Perfectamente Ah, sí, sí Tótems y flechas Ah, no, no Pero Ah No antorchas No Eso no Entiendo Vale, vale, vale Juan, pues este sitio es Perfecto Tenemos unas seis spikes Al lado Podemos hacer como Puentecitos ¿Dónde estás? Ah, vale Ya te he visto El name tag No te preocupes Te he visto Te he visto Cuando has dicho La primera vez He dicho No voy a contestar Que ya Ah Quiero decir La clásica Minecraft Aquí Arriba Estoy casi Tocando Españita No, España está más arriba Para los latinoamericanos Si no entendéis el chiste Hay como una especie De frase Fase De arriba España Básicamente De Abajo Y arriba España Y no somos Los más Nacionalistas Realmente Ah, bien Me he hecho daño Tienes tú el cofre, ¿no? ¿Cómo? El cofre Que se lo tienes tú Pues Yo no he cogido Ningún cofre, creo Joder Hay un lag Que me Me ha tirado el lag Al Abajo No sé Tengo un cofre Eso sí Pues seguramente Que nos lo habremos dejado Un cofre Tengo Ah, vale Pues eso te estoy diciendo Ese cofre Pero está bastido Hombre Obviamente No va a estar lleno Ah, vale Tengo un lag Bastante grave Y eso que no hay mobs No sé No, no, no Ya sé que no hay mobs Pero me ha tirado El lag En un momento Antes Y eso Y eso O sea Me ha tirado la nada O sea No me ha tirado nadie Quiero decir Ya, ya Algo me ha tirado Y no sé el qué En un momento O eso O es que yo Había avanzado En algún momento Y sabes si ha reaccionado Después ¿Sabes? Bueno No importa Lo bueno es que no me he caído No me he hecho daño No sé Cuánta distancia Aplanar esto Pero vamos a aplanar Un poquito Por allí Haremos puentes Hasta Esa cueva Que estáis viendo Vosotros gente Yo estoy en las profundidades Es que he encontrado carbón O sea Voy a encenderos la luz Porque seguramente Veréis lo mismo que yo Nada Amanece Nada Nada Cero 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 patatero Que no sé por qué SNS dice eso Pero bueno No sé de dónde sale Todo el mundo lo dice Patatas No tiene Una forma circular Que digamos Pues depende de la patata Pues sí Depende de muchas cosas ¿Qué patata? Las de microondas Estas sí que son muy redonditas Me las estoy jugando De una forma No te preocupes Yo también Antes he visto La luz Pero hombre Dímelo Te he hecho agua No te preocupes Si me caigo Me muero Tienes que venir hasta aquí A tomar por el El alma del orto Bueno Puede ser peor Ayer Cuando estuve jugando Con Bitoko En Que ayer Bitoko me dijo De jugar Pues literalmente Me morí No sé cuántas veces También Así que También es que lo pusimos En difícil Pero bueno Que nos mandaría Nosotros Eso también Estoy ya empezando A tomar Por más gente Voy a Ayúdate Con una pala Esto De aquí también Sí Si vas a ponerlo A esa altura Sí Hasta la 165 Hasta la 165 Vale 65 Ah Este Si no Pues nada No pasa nada Pues parte mejor Así capturamos También Bastantes Recursos Habrán Bastantes Abajo Esto no Va a ser El suelo Pero Para menos Delimitar Un poco Lo que es El terreno Veo vacas Ahí abajo Al menos Mira tenemos Dos vacas Aquí Cierto Quien es el genio Que va por ellos Lo voy La voy a subir Para arriba Voy a Los putos Peruanos Joder Me cago Oye Pero sube Puto La que tenía No va hacia Vosotros Va hacia El puto One In 3D De los Cojones One No sabemos Realmente De que País Es A lo mejor Es Uruguayo Pero bueno Si no se lo ha conocido Como el peruano No se por qué Porque tiene llamas Y las ropas Que lleva Ah bueno Será por eso Eso es racista Tampoco si Pues mira que bien Es como cada día Más racista No hay un meme De eso Si Cada día Más misógino El de Dragon Ball Sí Que cuando descubrí Que a los gringos Le encanta eso Fue en plan De maravilloso Hasta los gringos Han caído En los memes Españoles Pues si Algunos no los entienden No Si Eso es lo mejor A veces yo tampoco No te preocupes Traiganle una falda A la niña Para que no se preocupe Me la voy a decir Que listo que sos Goku Que si Que listo que sos Frases de Goku Que nunca dijo Algo así Si Bueno Creo que eso Si que lo dijo En un manga O algo así Pero a lo mejor Es porque Lo han traducido así No sé si me entiendes Algo que quiera decir A ver Ha tenido como dos niños Así que Yo para mí Es canon Me caí Me di cuenta Es lo que pasa Es lo que pasa Cuando estás Con la gravedad A ver si Voy a quitar ese Montículo De De Mierda Porque No sirve para nada Y luego Sabía que me iba a caer Soy Joder Que malo soy el parkour La cosa es que A veces soy bueno Pero a veces soy malo No entiendo Sobre todo Más malo que bueno Pero A veces No sé ni cómo He llegado a estos sitios Ahí está No pues nada Gente Ponemos una línea Más de tierra Y disolucionado Venga Concha Que no funciona Los Ah Vale Ya Entendí Es un primerito En esta versión Gente Vale Ya entendí No es que Por ejemplo En las A veces Doy A los números O sea El número 2 Por ejemplo En plan Cojo Veo lo de la tierra En lo de mi inventario Doy al número 2 Pero claro En Java Eso solo funciona Así De esa manera ¿Sabes? Si No estoy acostumbrado A eso Me he tirado yo A 3D Esta vez Si que ha sido A 3D La cosa es que No me ha quitado Nada de vida No, no No lo rompo Es que estoy intentando Delimitar No, no Que ha sido Sin querer Lo he roto Sin querer Ya, ya Pero ¿Cuál Dices esto De aquí? No, lo que estoy Haciendo yo Ah, vale Esto de aquí Lo puedo quitar Este montículo Si Vale Ahora si Puedes Quitarlo Todo ¿Para qué Lo quieres Te limitar? No, pero A saber Cual era El centro De la isla Nada más Ah, bueno Para que Ni que nos Ni que nos Vayamos Para poner La mesa De crafteo En el centro Ah, vale Abajo está Uno de los Agujeros Que yo he hecho Perfecto Tengo mucha mierda Eso sí Le pon la La mesa La esta El cofre Para soltar Mierda Ahí está Voy a hacer Más cofres Voy a hacer Uno aquí Lol Se ha escuchado Como un plato O algo Ah, sí Es mi madre Que está Haciendo cosas Ah, vale Vale Joder Me ha vuelto loco Una de dos Bueno Tengo árboles Eso sí A ver Temporal Esto es temporal Gente Mira, voy a plantar Un árbol Y aquí también Y creo que Esto es mi puente Que vaya hacia Alanto Y creo que aquí Tengo Y creo que aquí Tengo otro árbol Y podemos ir A las seis pips Ahora Perfecto Mira Ya está Replantado Y tengo hornos Y tengo hornos Eso también Creo que tenía hornos Y las algas Serán para Futura Ascensor Hacia abajo Ascensor Sí Ah, claro Es verdad Me voy a hacer Un ahumador Así que las algas Ni tocarlas Vale Vale Un momento Teco Ah, no Mira, voy a gastar Voy a fundir El hacha de De madera Que no lo necesito Tengo una manzana No sé si es tuya Creo que me la diste No Igual Te lo has Tropeado Un árbol Voy a iluminar Un poco Esta zona Para que no aparezcan Pichos aquí Tengo hierro Tengo uno de hierro Solo Joder Madre mía Que mala suerte Bueno Pues me hago el escudo Al menos Te hago servir Ah, es con el shift Veraz El escudo Aquí es con el shift Bueno, eso es bueno En parte Que si solo tengo que dar El shift Para el escudo No tengo que Sí, pero no se activa En el agua Tienes que tocar el suelo Ah Eso es lo malo Vale Toda pega Tiene su contrapega Sí ¿Te ayudo? Nada Toma si quieres Más madera Tengo mucha Te doy troncos Si quieres Mira Te doy La mitad De los troncos O Un poco más A lo mejor Hay Para que sea Uy He sentido como que Ahora Las cosas Un poco más Complicadas ¿Por? Porque he cambiado Las dificultades ¿Cuál has puesto? Estamos en un pacífico Y ahora ha vuelto Todo a difícil Ah ¿Te habías puesto Un pacífico? Sí Ah No me había dado cuenta La verdad Ya sea yo Que no había Que no había visto Y En plan de Que no aparece Ningún mob Que ahora Todo debería ir bien Ah Siempre La verdad ¿Voy a por las vacas? ¿O no? No No Creo que solo hay una Solo hay una De momento Nada Cuando tengamos Un sitio más estable A lo mejor Voy a por ella Veo carbón Voy a por él Puede que me Mate A ver si Encontramos ovejas Aunque vienen En estas alturas Difícil No sé Veo una araña Abajo Sí Yo también Y caballos Y un cripo ¿Dónde estaba La maldita Dónde estaba El carbón Antes lo había visto Y ahora ya no lo veo What the fuck ¿Dónde estaba? Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no ¿Qué pasó? Oh no ¿Qué pasó? Es que tenemos Un creeper en casa Bueno Casa Sí bueno Lo que Lo que pueda Denominarse casa Que va por ti Que va por ti Oh que salvada Que bueno que soy No veas La reacción Que he tenido Ya lo he visto He mirado He mirado Para abajo Para ver Dónde Dónde iba a caer Y Literalmente He visto el agua Y he dicho Bueno A ella que voy Lo bueno Es dicho eso Ah mira Ya he encontrado El carbón Ah vale Ya sé Dónde está A ver si llego Qué asco Los creepers Ahí estoy Jaja Bueno lo bueno Es que no has frotado Mucho Sí 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 Bueno Ha quitado Un gran trecho No ponemos Desastres naturales Porque no queremos Que las cosas se rompan Sin la decisión Del jugador Los creepers Jaja XD ¿Y eso con qué Lo dijeron? Con Algún Los desastres naturales Que no querían poner Desastres naturales Porque Ah Los terremotos Y demás Sí ya 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 Me hago una idea En parte tiene sentido Ciertamente Ya con los creepers Es suficiente Quiero decir Joder Qué susto Me ha dado El culo del caballo ¿Cómo? Cuando veas Mi gameplay Entenderás El culo del caballo Es importante Sí 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 O sea Literalmente Me he girado Y he visto El culo de un caballo Y me he pegado El tremendo susto A la vida A ver Aló Ostras Yo también Casi me caí Craba encima De Vale Perfecto Perfecto Vamos a hacer carbón vegetal Para hacer antorcha He escuchado Los sonidos estos De cuevas raros ¿Sabes? Bueno Moncrash a veces pone Ruidos randoms Que no significan Absolutamente nada A ver Qué hay por aquí Por aquí Ah sí Por aquí He estado Ostras Y aquí hemos estado Vale 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 Tengo Tengo carbón Eso es bueno Al menos Y eliminemos Todas las zonas Que pone Ostras Estoy viendo Una araña Y no sé Lo que era He visto Una mancha negra Y he creído Que era cualquier cosa Menos No sé Qué creía Que era Dios Mi mente Ha jugado Una Una esquizofrenia Mental Grave Madre mía Voy a hacer El puente Más bonito Del universo Vale A ver si puedo subir Por aquí Coño Es que es muy difícil Ahora No creo Que llegue allí De un salto No Ni de coña Me caí Me caí Me caí Menos mal Que hay agua abajo Menos mal Que estamos En un lago gigante Bueno Es que Estoy viendo carbón A ver si Lo tomo Lo cojo Bueno No voy a cogerme Al carbón No os preocupéis Voy a cogerlo En el sentido De tomar Ostras Estoy viendo El peruano Que está Entra a escalar He visto El peruano Intentando escalar O algo Estoy viendo Que hace ahí Eso también Y además Ni siquiera Tiene las llamas Se les ha muerto O algo Si Totalmente ¿Dónde está Este Carbón Ahí vale Me he perdido En un momento Cuando he visto Al peruano De hecho ¿Qué hace el peruano Por ahí? Y es que Está Buscando Está buscándonos Yo creo Para vendernos Mierdas Si De las suyas Burundanga No sé Si De la mala O de la buena Teniendo en cuenta Que matan A los animales De la mala Bueno Al menos Vamos a tener Carbón Al menos Por bastante Rato Que al menos Para cocinar El carbón Nos sirve Genial Luego Contaminaremos Pues Pues seguro Pero Contaminaremos Seguro Pero Bueno No sé Tengo 55 De carbón Realmente No sé Si es mucho La verdad Antes He visto Por ahí Más carbón Pero no sé Por dónde No Hay un creeper Por ahí abajo Estoy poniendo Más atención Al puente Que en nuestro propio hogar Pero bueno Me corto tres picos Pero no hay ningún creeper ¿No? En caso no Está todo iluminado Estoy viendo un caballo Que está en el filo De la vida Literalmente Juan Es Juan No sé No sé si lo estás viendo Tú Que está ahí El caballo ese A tu izquierda Veo una vaca No A tu derecha Perdón Aquí Donde estoy yo Ah Sí Lo veo Pero no veo Que está De la vida Bueno Un poco más Y se cae Antes Antes Ha saltado En un momento Así le cojo yo Ven caballo Ven A ver si se mata No dudo mucho Le he dado agua O sea Debería caer El creación 20 Gente Le he salvado la vida El caballo No se preocupen ¿Dónde está? El caballo Intentaba coger El agua tuya Digo A ver si subo por tu agua Pero no he podido No No quites el agua No he quitado Esta base ¿Eh? He quitado el agua base Ah vale Pues nada La fonte La fonte La fonte Dice A ver si podía subir Por tu lado Pero no Pero he hecho Voy a echar agua A ver si puede subirte No, no No te preocupes Subo por el otro lado Tarde Ya lo he hecho Ah vale Ya lo veo Ya lo veo Bueno Pero voy subiendo Mientras por el otro lado ¿Eh? Que creo que están Más o menos Casi conectados No Sí ¿Equivalente? Coño Pero sí O tendría que agrandar Un poquito más Esta visión Bueno Hasta que Suba Yo Perfecto Tengo TOC Perfecto Ahí está Ahora esto es un cuadrado Perfecto Es perpendicular No tengo Ni pajo La herida No sabes ni lo que es Perpendicular No Yo me he olvidado Todo lo de la escuela ¿Quién soy? ¿A qué amor Ha suspendido la escuela? La ESO No hombre Es roma Creo que los dos Tenemos la ESO Sí, sí Es lo único Que tendráis La vida No te puedo Pues ¿Este a Beto? ¿Esta? Sí Perfecto Dice Si eso Voy a Te ayudo con las Te busco Voy a juntar con el oro Pero qué mierda Yendeble son Joder Va a hacer un 3 Bueno Me caigo Pero si le he dado el shift Me cago en la vida No te preocupes Ya subo Si le había dado el shift Joder Te juro Que he dado el shift Te creo Te creo No sé por qué Me ha tirado igual Estaba dando el shift Pues eso No Es que No Es que Odio esto Yo me lo quité De medio De No me molesten más Deja de recordarme Y a la No La batería El 6 potos Se vi por aquí Perfecto Bueno Podré subir por aquí Al menos Lo peor de este Modo de juego Es que no hay pausa Ah claro Ni Ni Hostia Me ha crecido un árbol En la puta Claro Claro Tiene sentido Estamos jugando Los dos Creo que Ciertamente Para que hubiera En offline Tampoco hay pausa No No Por eso Es otra de las zonas Por las que juego En pacífico Ah claro Para que así no Te explote un gripper En la cara Correcto Y así Puedo dejar Contra Esa Ven aquí Vaca Se parte Que también Si lo pinchan bien Muchos de los mobs Te dan ítems Totalmente Inútiles Como que inúteres Si Osea Para que sirve la carne De zombie Por si tienes hambre Para salvarte Un Esmeraldas Para salvarte Cinco segundos Para eso Tienes Cualquier otra Comida Yo que se Para que te de esmeraldas Supongo que El aldeano Para eso Tienes palitos Cierto Pues no se Ahí lo tienes Totalmente Inútil Es más Inútil La remolacha Si Pero al menos Te puede servir Para darle de comida A los cerdos Sin que tengas La probabilidad De tener una patata Envenenada Cierto Pero te da menos comida Que la patata Si La patata La puedes hacer La remolacha Necesitas Si o si Tener que Un hueco En el inventario Con Las mierdas Esas de madera Los cuengos Eso Ya Es una Jodienda Ahora Y la polvo de Creeper Es lo mismo La polvo de Creeper Solo sirve Para Hacer explosivos Ya está Para nada más Necesitas arena Necesitas arena Así Claro Para que igual Crasteo un montón De pulgas De piedra Y no necesito Un explosivo Y te los puedes encontrar Fácilmente Para hacer dinamita Que es Que es a veces Un poco más controlable Que acerca Más Explosivas En el nether Quiere decir De las Con la antorcha De redstone Y al menos Sirve un poco Para explotar El nether Quizás Lo único Para lo que sirve Guay No sirve Para nada más Para nada más Sí Me he tirado Para recuperar Esas piezas Gente Y casi me mato Como he dicho Soy conservador Esto es un Survival Funciona Si la polos Bueno No sé Ah bueno No Y mira He encontrado Hierro ¿Dónde estás? Ah vale Ya te he visto Iba a decir La clásica De aquí Ya te he visto Ya te he visto Vale A ver Hola Hola Qué bien ¿Tenemos Madera? No Qué buen lugar Hemos encontrado Llegamos ya Una hora El móvil Está ardiendo En mis manos No me extraña Tendré que estar Bland Con el ventilador Ya Pero este No es De esos Voy a por madera Oh mira Qué bien Palos Eso es básicamente Para no caernos Gente Para poder caminar Tranquilamente Sin tener que caernos Creo Creo que eso La habían averiguado La habrían averiguado Si no Hombre Son un poco Tontos Por si acaso Nunca se sabe No me sorprenden No me sorprendo De nada De este Mimbo Que hay padres Que han visto Muerte De Bambi Y luego Están en plan De Ay Un beso De 5 segundos Lesbico Mi hijo Se va a volver Marica Eso lo dices Por lo de Lightyear Si Y también Por lo de Bowser Ah Pero Bowser En plan Señora Usted ha visto Cosas mil veces Peores Que Que me estás Contando Coño Antes Hacía Muchísimas Cosas peores En general No es que sea No es que sea Justificable Ni nada De eso Sino Es algo Que ocurría Coño Es historia Es como En plan La gente Eso Que quiere Eliminar Bueno Es que Y esta Será La granja De animales Vale 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 Que va a hacer Yo Mierda El perro Le quiero Poner Maderas Aquí En frajo Ahí está Pero bueno Que crezcan Los árboles Que si no Va a poner Los árboles En las esquinas Así crecen Si son las esquinas Así no Nos crecen En la cara Creo que es Más sensato Vale ¿Quieres Patrón De Toroncos O de maderas? De Toroncos Falta Vale Perfecto Voy a hacer La casa Y así Dejo Mi personaje FK Mientras Manuel Hace Cosas Y Bajo El perro Si no Lo dejamos Aquí Ya está No pasa Nada ¿Cuánto Llevamos? Pues Una hora Y once Minutos Si Más o menos Aproximadamente Adiós Adiós Pico Bueno Ya he empezado Mucho Después A ver A ver A ver Va a hacerme Otro Pico De Tierra Pero bueno Ande La cosa es que Teóricamente Tiene que ser En conjunto Ya Down Pues Esa es la idea Si si Pero vamos Que puedo yo Estar un poco Fuera de cámaras Para hacer alguna cosa Puedo dejar Mi personaje FK Para que tú Puedas hacer Otras ¿Cuánto Tardas En llevar A Frodo? Nada Casi nada Eso me puedo Cubrir De 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 Tierra Para ello La grabación No, no Pero ¿Cuánto Tardas Aproximadamente? Unos Treinta Minutos Bueno Ok Pues si quieres Este espero No sé Que iré contando Ya se me ocurrirá Algo Mientras Yo voy Hablando Si quieres Llevar A Frodo Mientras tanto Y así Te ahorras Unos Minutos Yo voy A ir Picando Voy Mira Voy Casi A demoler Esta montaña Entera Bueno No entera Pero Más o menos Hasta Más o menos La misma Artura Que esta Perfecto Pues es lo que te iba a pedir Porque ahí Vamos a hacer La granja De animales Va a hacerme Unos Cuantos Picos De piedra Que sea Primero Que sea Esto Saber Cuál es La profundidad De esta montaña Y eso Eso Me servirá Por lo menos Para hacerme Una idea Puedes irte Mientras tanto Voy a poner luz Estoy intentando Dejarme un sitio Para poder Descansar el personaje ¿Sabes? Ay Perfecto Oh Dios Que bien Luz Lo agradeceréis Eso seguro Ya sé Que no estaréis Viendo Mi gameplay Estaréis Viendo Ahora mismo El de Acándemore Por lo menos En el vídeo De Acándemore Pero por lo menos Escucharéis mi voz O no Quién sabe Espero que no se En un rato Gente Espero que no se Desconecte Al menos Si eso Porque es Claro Si estás grabando De momento En directo O lo cortas Y luego Luego vuelves ¿Eh? Ah La has pausado Bueno Pues mejor Voy a dejar El teléfono Encendido Porque Tengo miedo De que se Bloque A veces Pasa Por si acaso Ala Pues voy a comentar Mientras tanto A mi gente No sé Que comentarles La verdad Me va Menos Lag Eso es bueno Vamos A esperar A esperar Y vamos Mientras tanto Adiós A coño Que no va El número Dos Sin Costumbres 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 También igual Que la costumbre De De Estar Con A veces Con el shift Por si acaso A cuán profundo Es esta montaña Si que es grande Muy grande Será el Cambly Más aburrido De la historia De la Tenía 10 euros Che A ver 8 zombies Pero no sé dónde están Bueno Bueno en media hora Creo que a lo mejor No estará tiempo A por lo menos A bastante En la montaña Si es media hora Aproximamente Serán hasta las 6 Aproximadamente Así que no os Preocupéis Acabo de Emborzar Esto Volverá Y bueno A ver Que puedo Contar Que puedo Contar Que puedo Contar No sé Que puedo Contar Pues No sé Si debería Abrir Ventanal No parece Ser muy Más profundo De aquí Ah mira Si hierro Voy a poner Aquí Vale Voy a hacer Un pico Debo pico Una pala Va a quitar Las losas Es que Me salva Mucho La tierra No sé Si está Arriba O abajo O abajo No creo que está No tengo No tengo ni idea Ah vale Ya le veo A mí aquí Que majo Se ha suicidado Pues Estaba Aquí Arriba Anda Si hay Hierro Por aquí Ostras Me cao Ostras Yo soy el azul Creo Madre mía Esto va a ser Complicadísimo Mejor voy a ponerla Eso Aquí En el suelo Porque si no Me están bajando Las gafas Tío Ay dios Que soy Medio Miope Ay dios Pues El Lo bueno Sabéis una cosa Ciertamente De que Como se ha confirmado Ciertamente Lo de Que Auron Va a hablar Con Daras Ciertamente La gente Se ha quedado Muy calladita Logo Y eso si que verá Que Auron Ha dicho Lo de Dallas Se ha llegado No os preocupéis No os preocupéis Y al final Ay Si Dallas Era un mentiroso De que no va a hacer La entrevista Ahora Bueno Entrevista Debate Lo que sea Que Es un mentiroso Yo que se que Mi veo Al final La omita Hasta el propio Auron De que De que si Que va a haber Una ¿Dónde está Toda esa gente Que dice A quien Que Auron No Que va a hacer Nada con Dallas Que os quedáis Callados Bueno No pasa nada Entonces en parte Me gustaría Oírla O verla Cuando antes Si que verá Que la gente Tenga Quien tenga Prisa En ese sentido Porque es como Un plan Joder Dos Dos personas Que fueron enemigas Ciertamente En 2013 Volviendo Ciertamente Estar juntas En ese sentido Pues normal Que la gente Este con Muchísimas expectativas Yo lo puedo entender Yo perfectamente Lo puedo entender Porque soy el primero Que dice Me encantaría ver Algo así En plan De Como si fará esto Una película A veces Lo parece En plan Y prefiero verlo Así De esa manera Más Que es como Una especie De anime Por eso En plan La broma De que es un anime En plan De temporada One Piece 2760 y pico Yo puedo entenderlo Porque la gente Lo ve como un anime A lo mejor Te atarda Un poco más A Kandemor Celeste Por el hecho De que Porque ha salido Después Pues entonces Claro A lo mejor Eso Es por eso Que luego Estaramos Bueno Eso Pues En parte Me gustaría Verlo Ah Yo he visto Una animación De Alan Baker No sé Sabéis Quien es Alan Baker Es uno Que hace Animaciones De Minecraft Pero buenísima Buenísima Muy buena A ver No son todas De Minecraft Bueno No es tan específico Es más bien Animation Y demás Creo que Está bastante chula Y es un muy buen Animador En ese sentido Ha mejorado Pero muchísimo En la animación Pero muchísimo Hay que Las anteriores Están bastante bien Pero joder Es que hay una diferencia Enorme Galáctica Casi En ese sentido Esto es nieve Ah pues si Voy a hacer Un pico De Voy a hacer Una pala También Ay mira Sé que tengo Mierda Pues está Bastante chula La animación Os recomiendo El artista La verdad A ver Si es por Recomendaciones También os recomendaría El anime De Dr. Stone Pero a lo mejor Me mandáis A tomar por culo Pero bueno Podéis hacer Lo que os salga Vosotros De la pija Algún día Me gustaría Volver A las críticas En ese sentido De series Y demás cosas Pero porque Ciertamente Era bastante Divertido Bueno Pues eso A lo mejor Lo necesito ¿Qué no necesito? Ahora mismo La losa A lo mejor Necesito la nieve Quien sabe Bueno Ok Madre mía Si si Estamos a una altura Bastante grande Así que hay que tener cuidado De no caernos Lo que más Seguramente voy a utilizar Ahora mismo Es la pala Voy a borrar Media montaña A ver Esto es más fácil Y creativo Realmente Si Estaminas Ahí estamos Aquí 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 La verdad es que Tampoco Vas Mucho más rápido A lo mejor Vas más rápido Realmente Estaminas Un poco más rápido Con esto Solo se puede hacer Con las de oro Que con las de oro Vas rapidísimo Claro es que Las herramientas de oro Son una mierda Pero Lo único bueno Es que También Vas mucho más rápido Si duraran un poco más Estaría mejor Pero para eso Estar las tenedritas Que se hacen con oro Bueno Se hacen con oro Y los chismes ancestrales Y luego Lo juntas Con el diamante Fíjate tú Es como Más bien Un encubrimiento Como una especie De bálsamo No sé si Me explico No sé si Sabéis Mira por ejemplo Había unas espadas No sé si Las espadas De damasco Que se Las espadas De damasco Se hacen con Con un tipo De Ahí está Con un tipo De De No me acuerdo Como se llamaba Joder Tengo en la cabeza Bueno Ya me explico Una cosa Un elemento Que es más o menos De color rojo O rojizo Como se llamaba Este Vanadio Joder Ay dios mío Hasta que me ha salido Madre mía Buscarlo Por youtube Creo que hay Las espadas Las espadas De damasco Creo que por ciencia Y sofá Algo así Buscarlo por youtube Que vaya Yo sé muchas cosas Pero muchas cosas Pero no Me experimento Ninguna de ellas Que si No soy No soy Divulgador Se nota Que no eres Divulgador Si 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 Lo sé Lo sé Sois Todos Muy buenos Que si Y sois Todos Geniales Tengo Ciertamente Ahora que me piso Hablando Todos Geniales Sigo teniendo Los mismos Problemas En ese sentido No tengo Para portada De Historia Tengo una historia Y todavía No tengo portada Y a mi Que la portada No va a llegar Hasta 2024 Si No voy a intentar Hacer una portada Improvisada En Gimp Que es un programa Como photoshop Pero gratis A ver si me acuerdo De como Funcionaba Gimp Y si me acuerdo Pues mejor Lo que me haría Falta Es una De hierro Pero bueno Bueno Pues coger La del Del hierro De abajo Si Si Prefiero Utilizar Ya lo que Tengo Si tengo Palos Si Tenía Palos Se vea Bueno A ver Ah Me ha apretado El oído Ah Dios Que dolor Madre mía En serio Que me ha apretado El oído Me ha hecho un pitido De ti Pero bueno Todo bien Ah Si hay nieve Si verá Aquí podemos Si Lo que decía A Candemor Hacer Hacer He visto nieve En un momento Y ahora no En las zonas Más altas Ah No Ostras Vale Que es que Aquí Lleve Y ahí Nieva Vale Claro Las granjas Las granjas Las granjas Las granjas De momento Podréis decir Bueno Pero Esta tierra Y este Y esta piedra Podrías utilizarla Muchas Si podría Ponerla en un cofre Y todo eso Pero Una tremenda vacancia Y además Que ya tengo Muchísima Mía 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 Cuánto Tengo Tío Bueno Bueno Esta A lo mejor No me sirve La arena Pero De cierta manera Lo otro Lo demás Me sirve Y no Está aquí Guardando piedra Metiendo piedra Guardando Arena Tierra Piedra Me vuelvo loco Ay dios Que bien Me picaba Y hoy Como es sábado Lo bueno es que Como es puente Porque el día Lunes Creo que es Hoy es 29 Claro Mañana es 30 Que es domingo Claro Estamos en abril Empieza el 1 De mayo Que es El día del trabajador Que es fiesta Si es algo curioso Diréis ¿Por qué el 1 De mayo Que es el día del trabajador Justamente no se trabaja? No tengo Más remota idea Pero hasta En el IKEA No se trabajaba Ya no Estoy en el IKEA ¿Dónde trabajas? No te importa Ahora mismo No te importa Me pagan Bastante bien Estoy Perfectamente Estoy Genial Mejor que en el IKEA Pues Probablemente Al menos físicamente Estoy mejor El IKEA Literalmente Me mataba A veces A trabajo Literalmente ¿Cuándo? ¿Cuándo queda? Ah vale Ya no queda Casi nada Vale Vaya Tengo o no Más 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 picos Más picos Pues si que Ha dado tiempo A casi Multicular La montaña Pues eso Pues yo Mañana Obviamente Domingo No trabajo Yo descanso Solo Los fines de semana Los demás días Trabajo A veces Aquí que estoy Típico Esparto ¿Sí? Y a veces Bueno Depende Del trabajo Que haya Puede ir O no Más pronto En ciertas circunstancias No No daré Nada De detalles Me voy a agarrar Los detalles Pero bueno Físicamente Trabajo Bastante Igualmente No tanto Como en el IKEA Obviamente Pero trabajo Va mucho más Físicamente Mucho más Es que el IKEA Es muy distinto Entre El IKEA Literalmente Casi A veces He corrido Que no tengo Que correr Porque claro En el IKEA Era trabajo El público Esa es la diferencia Aquí no tengo Público Que me esté Viendo Pues entonces Entonces no tengo Que estar Ahí Matándome Por 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 la gente Que a veces Es un poco Impaciente Puedo entender Ciertamente Que las quieras Las cosas Rápido Sí Yo también Me cago en la Qué susto Me he dado Vendrá 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 Baja Baja guacho Baja guacho No baja Es que no la he oído ¿Eh? La he oído después Hombre Pues es Spider-Man 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 Había unos seres ¿Eh? Baja guacho Baja No 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 baja El fandom ¿Y se ha ido? Ah no sigue ahí Sobrevolando Vale Ostras Que aparecen dos Vení Creo que no me Me cago Ah mira coño Le he bloqueado Los fandoms Hay fandoms Ah Entonces no salgo De mi muntículo De tierra Lo que pasa es que Me voy a meter yo En un muntículo De tierra ¿Cuánto he tardado? Ah Me meto En un muntículo De tierra Espérate No sé cómo Meterme en un muntículo De tierra Cuando hay Araña También por aquí Pues creo que Más o menos Media hora Aproximadamente ¿Qué tal Frodo? Por cierto Frodo Di algo Querido Frodo Dime algo Me ha dejado Medio corazón El hijo de puta Del fandom ¿Qué tal Hacia afuera? Calor Supongo Vamos a ver Que si hace calor Bueno Casi tengo La montaña Casi hecha Me queda poco Para estructurar Casi la parte De la montaña La parte de arriba Les he estado Contando No sé Que les he estado Contando En la verdad Sobre mi vida De mierda Un poco aquí Un poco allá Pues allá Lo verás Claro Coño Sobre todo Trabajo Eso Seguro No sé Si necesito Tanta No guardo La piedra Guardo Guardo la piedra Que coja Porque no voy a guardar Toda la tierra Piedra Aquí que hay Por todos los lados Porque si no Porque si no Nos vamos a morir De tanta piedra Y no creo Que necesito Yo uso la piedra ¿Eh? Yo uso la piedra Si yo también Pero tengo bastante Quiere decir Que con La que tengamos La que tenga yo En el inventario Creo que dará Suficientemente Mira ya se está Haciendo de día Creo Veo las nubes Un poco Esclarecerse Pero en algunos Puntos No aparecen Los phantoms Ya eh Se han ido No sé Si eso significa Que ese día Si Te confirmo Si Aunque creo Que la araña Sigue creyendo Que es de noche No arañita No te voy a dar caramelos Estoy viendo Los phantom Eso es porque No hemos dormido Como la La puta araña Mi puto mate Si por eso Odio las arañas Tanto en la vida real Como en la No se ha vuelto pacífica No No se ha vuelto pacífica Si se ha vuelto pacífica No se ha vuelto pacífica Déjeme No la des un abrazo No es cariñosa Eso desde luego Bueno Ya veo Ya veo Los phantoms Pero no bajan Se quedan Se quedan ahí Sobrevolando No entiendo Son como burlites Caliñeros Esperan a que estén En En Estén desatentos Para atacarme Cuanto Es que me han pegado Un susto Te lo juro Las he escuchado En el último momento Cuando ya estaban atacando Ah mira Ya paran Ya paran Por fin Ay dios La lluvia No miras atrás Hasta se está escuchando Ah joder La araña Te lo he dicho Hola Ah no ataca No está pacífica Me la puedo quedar Un esqueleto Abajo del puente Me la puedo quedar Con Me la puedo quedar De mascota No ¿Por qué no? La podemos llamar Raspi Como si fuera un gato Tener una araña De mascota Realmente Raspi va a atacar Tener una araña De mascota Te lo imaginas Hombre Hay gente que las tiene ¿Sabes? Sí Por eso No sé cuánto vive Una araña Pues no te lo podría Buscar ahora Evidentemente Es curiosidad morbosa Y ya está Fíjate que he quitado Casi toda esta montaña Que esto era gigantesco Ah ya me imagino Todo esto era monte Luego vinieron los humanos Aquí a joder Con la tecnología Y los teléfonos móviles ¿Tú tendrías que poner a bus Más viejo? Más viejo 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 En mis tiempos En mis tiempos En mis tiempos Asociábamos los teléfonos móviles ¡Niño! ¿Qué haces con esos oreos? ¿Qué te crees? ¿Youtuber Ven aquí Que te voy a decir una cosa Ven aquí Te voy a dar amor No sé si cargarme a la araña Ah, ya está Pesada Que la quiero mucho Pero Yo no la quiero tanto Es como un perro Es que sé que por la noche Se va a convertir Es como los demonios Totalmente como un perro Perdón No, no La si está bien Dale, dale No, no Ahora a todos Bueno, bueno Ha sido sin querer Te lo juro Se queda más bonito De hecho Bueno Es que quería dar A la este A la esta No te preocupes No te preocupes No tan que Ah, vale Ya está No pasa nada ¿Dónde has dejado los cofres? Ah, vale Es que me estorba toda la roca Que he cogido Aquí Aquí se llama Dokin No sé por qué Se llama Dokin Es que he cogido nieve También No sé Por qué he cogido nieve Pero bueno Lo dejo Ah, sí Tenemos hierro, eh Bastante hierro Tenemos, eh Tenemos mucho hierro, eh Perfecto No sé Si podemos hacer Cosas automáticas Bueno Tenemos 19 de hierro Que no sé Si es mucho o poco Pero es bastante No tenemos cama Eso también Tenemos dos de lana No sé si ir a buscar lana Para que por lo menos Durmamos Y hacer spawn Para no tener que Estar preocupados Por morir o no Exacto También Porque si me muero Voy a aparecer En Cancún Bueno Voy a Voy a buscar Mira Yo voy a buscar Lana Yo voy a hacer Un Protrascensor Voy Mira Voy a coger Y Ah, mira Tienes tijeras Perfecto Mira Voy a buscar Lana O sea Voy a buscar Ovejas Me llevo Las tijeras Que creo Que tenemos Hierro suficiente Para hacer Replicar Otras Creo Si, si Yo voy a hacer Un protrascensor Llegaré aquí Al agua No A ver Donde llega Este ascensor Por roto Ascensor Vale Vale Perfecto Desde aquí Oh Llega Un trabajo Maravilloso Ahora Voy a buscar Ovejos Uy Ovejas Donde Estareis La verdad es que es Bastante bonito Esta parte De aquí He dejado La mayoría De mis cosas En el cofre Así que Si me muero No pasa nada Quiero decir Esto Toperé El casco Pero bueno No me preocupa Si oís Golpes Aparte De mi lado Es que están Reparando La rampa De la garaje Garaje Hola Con el Franchotiste ¿Y cómo La llamas tú Y la choza En el coche ¿Sabes Cómo Lo dicen En latino? ¿Cómo? Parqueadero O algo así Creo recordar ¿Parqueadero? Parqueadero Si, si Yo también Me quedé Igual de difuso Que tú No te preocupes Creo que es En latino Así O al menos Yo lo encontré Así Curioso Si, si, si Ah, mira Ya he encontrado Ovejas Maravilloso Ven Come Maldita oveja De mierda Venga Come 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 No sé No sé Si las Podremos Llevar Si aparece Uno de estos Venden Colchones Y le matamos A sus gestos Podríamos Traerlos De formas Ah, claro Con la cuerda Beta Beta no aprueba esto A lo mejor Es que la pone nerviosa Las tijeras Me voy a alejar Un poquito Y me voy a quedar Aquí observando Venga Estoy viendo Una oveja Pero no pude alcanzarla Ven Come Maldita oveja Tú no Aquí hay una oveja Negra Bueno Joder Que es ese color negro Joder Madre mía Me van a cancelar Por Twitter Manuel Conlitz Tendencias Y luego ¿Por qué es tendencia A tal youtuber? No, tal youtuber Pequeño Bueno, a lo mejor Me vuelvo famoso A lo malo Joder Eso es peor Es infamia Ya, vale Pero venga Oveja de mierda Blanca 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 de mierda No come esta Come la otra Encima Bueno, mira Si no tenemos Camas negras ¿Qué más hará? Perfecto ¿Qué más hará? Si no tenemos Camas negras ¿Qué más hará? Es una cama Voy a dormir igual Además, en realidad Los negros No son negros En realidad Son marrón oscuro No son negros 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 Es como eso de Bueno, tengo nueve de oveja negra La otra no come Estará Operación bikini Operación cucurucho Hombre, un zombie ¿Cuánto tiempo? No, no te voy a No te voy a dar un abrazo Coño Huyo Huyo Adiós Adiós zombie Buenas tardes Van a aparecer Phantoms, ¿verdad? Seguro Bueno, si está ahí en tejado No pasará nada No sé si encerrarme o no No tengo comida encima Creo No No tengo comida siquiera Me cao en su puta vida Mientras tengo un tejado por encima No pasará absolutamente nada A ver Ni siquiera sé por dónde estaba yo ¿Tengo comida? No, no Así que tengo un trozo de comida Bueno, una chuleta, ¿verdad? Me voy al agua No tenemos por qué preocuparnos La pregunta es ¿Hacemos carnívoros o veganos? Bueno Realmente No soy anti-veganos Realmente A mí, mira, que come la gente Lo que se les salga de los huevos Mientras no estén en plan de Ay, ¿por qué comes eso? No sabes que la industria de la carne Mira, yo solo he conocido Realmente Realmente Solo he conocido a uno Y era no vegano Era vegetariano Y era bastante majo el chico Y yo fui el primero Y yo fui el primero que dije Bueno, pues a mí no me importa Probar lo tuyo Y ya está Pues probé algunas cosas Suyas Veganas Era un curso de cocina Y pues Trajo algunas cosas Y yo fui el primero Que se adelantó Para probar Por probar No me iba a morir Y ya está Sigo aquí con vida Quiero yo ¿Me pasó algo? No He probado cosas veganas Y ha sido más asqueroso Que he probado en mi vida ¿Cuál? ¿Cosas veganas? Sí ¿Será que no las hacían bien? No, estaban precocinadas Ah, pues no sé No, pero es que si está What the fuck Eh Mierda No había un esqueleto antes ¿De dónde me ha disparado? What the fuck Era el menos 700, ¿verdad? Sí Son unos puntos de sniper Coño, te juro que no lo he visto Joder Ha aparecido literalmente de la nada Si tienen mejor puntería Que Legolas Ah, coño No puedo hacerme No puedo hacerme un barco Es verdad Joder No me da tiempo Claro que esto nos Esto nos Jaba Le has puesto en pacífico Sí ¿Tú has visto mis chismes De Fenix, right? Los voy a ver todos seguidos No es que ¿Cómo se llamaba este? Martin Grossberg Uno de ellos Que es muy gordo ¿Sabes? Sí, sí ¿Sabes quién es? ¿Sabes qué te digo? Pues cuando aparecía Que hacía el caso Sí, el corto ese Que iba con traje Traje Amarillo O naranja No sé O color caca Pues es que cuando Hace el carraspeo Es carraspeo ¿No? Hace el carraspeo Hacía yo O sea, es muy exagerado No se me entraba la risa Te juro que lo hacía Dred 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 Lo de él Exagerarlo Quiere decir Oh, me está ayudando un delfín Me va a violar Yo creo, eh Voy a correr Por si acaso ¿No sabías que más muertes Por causas de delfines Que por tiburones? Sí Sí, sí que lo sé ¿Tú sabes que los delfines Son unos hijos de puta? No, cuenta ¿Tú sabes que los delfines son? O sea, sé que tengo Sí Pero que son unos cabrones, ¿no? Son un poco cabrones No, no No sé si mucho Pero sé que son unos violadores Bueno He recuperado las cosas Bien Es que ¿De dónde ha salido El puto sniper de mierda? Ay, Dios mío Eso sí que ha sido muy injusto, eh O sea, muerte ha sido totalmente innecesaria Porque no había No ha visto ningún esqueleto Aquí voy a hacer el tamaño justo Es más que solo había ido Solo había ido Por lana Vamos, o sea ¿Qué tiene malo eso, eh? Aquí funciona lo de F3 más B Ah, no No va Usa teclas para activar los gestos Ah, que hay gestos y todo Me cago en su mamá Pues no sé si he cogido Todo lo mío, ¿no? La verdad Pero bueno Si alguna cosa me falta No pasa nada Ah, conseguí Y otro montículo de agua ¿Este es el nuestro? No sé Yo voy a subir por este Mira, aquí tengo el barco El ascensor El proto ascensor Que yo he creado Está en menos 713 Sí, sí Creo que es Sí, sí Sí, sí Está subiendo el proto ascensor Hola Buenas tardes ¿Se puede? Y sí Cuidado porque abajo Creo que hay Una de las partes Que yo piqué En un momento Bueno, he estado rellenando Ah, vale Ahí, aquí Sí A ver Vale ¿Quieres cama negra O cama blanca? Diga lo que diga Me meteré en un lío Así que diré Sí Vale Solo puedo hacer Una cama blanca Así que Pero bueno Bueno, de momento Para tener El checkpoint aquí Hago una cama blanca Y una cama negra Y a ver quién es el racista De los dos Es broma No sé dónde ponerla La verdad ¿Dónde las pongo? No, voy a poner una aquí Una Una aquí Y otra Aquí Hala Bueno, juntas no Que si no piensan que Bueno, da igual De igual Pues mira Si somos Gays Que hay más Dara Lo que pasa Es que tenéis Envidia XC Jajajajaja Callarme tus cariño Ojo 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 Tenía una espada De piedra Y no me había dado Ni cuenta Tonto 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 Ya voy a picar este árbol Bueno, la mayoría de gente Que dice en plan A otras personas Que son gays Normalmente lo son Porque normalmente Se sienten en plan En plan De Esa persona es gay Mientras Otra persona es gay Es lo que se dice En psicología Que usualmente La gente que dice Esta persona es gay Es que él es gay Y lo quiere ocultar Si Normalmente A veces Sucede eso Para que luego digan De más Cularidad Farge La verdad Coño Si es que ahí Hay unas cosas flotantes Verdad Hay una especie De tres cosas Es que están flotando Por ahí ¿No lo ves? ¿Por donde el hielo? La verdad Ni idea Ah, que tiene que tener Dos culotes ¿Qué haces? Esto Pues bien Toma Toma Trozos De abeto Si, si Los necesito No hay un No hay un Gasto De madera Bastante Grande Si Pero está Quedando Precioso No, bueno No, bonito Quedad Pero es un Gasto De madera Totalmente Innecesario Yo Yo De opinión De algo Contra Esto Totalmente Me desvario Imagínate Lo que hubiera pasado Si hubieras elegido Uno bonito Hubiera hecho Un semicírculo Una especie De cúpula Bueno Te he dicho Eficiente Va a hacer un cubo De agua Que a lo mejor Me servirá Para Para algo Voy a dejar Aquí Las cosas No teníamos Un horno De estos De De estos De los otros De los que eran Con droncos O es que Es mi imaginación Si, cerrará dentro De uno De los cofres Ah Si Ah, el guarace Ah, vale El ahumador Quiero decir Joder No me saliera La palabra Y lo dejo Aquí para cuando Queremos cocinar Comida Ya, deberíamos Buscar Patrigo Y demás cosas Que no tengo Nada ¿Sabes? Si Por eso digo Una granja vegana Una granja de carne Si, un poco De todo ¿Sabes? Que comamos Un poco Si hacemos Una granja de carne Tenemos que hacer Una granja vegana Pero si hacemos Una granja vegana No te falta Una de carne O sea que Minecraft es vegano Si De hecho La comida Que te da más De una saturación Tienes una zanahoria dorada Una zanahoria dorada Bueno Así que Confirmamos Voy a por O sea que voy a Coger chismas de trigo Y demás Por lo menos Para tener comida O algo Si encontramos Si encontramos Ya zanahoria Y demás Mejor Si Pero bueno No Creo que Una manera De encontrar Zanahoria Por lo menos En java Seguis con Matando Bichos Zombies Si los zombies Porque a veces Los zombies Llevan Zanahoria Es en la mano Por cierto Aquí verás Cosas que nunca Vas a ver Como por ejemplo Un zombie Subido En una oveja Ah Es decir Porque en un pollo Alguna vez he visto Si si Pero en una oveja No De los pequeños Estos En blanco La primera vez que pienso Me quedé como WTF Aunque tenemos Vallas dulces Así que podemos Sobrevivir A base De vallas dulces Si Pero no se Si se dan Mucha comida Un molito Cada Molguiquito Yo se que he probado A las vallas dulces En la vida real Están Si que están buenas Están bien Lo que pasa Es que son más Ácido dulces Más que dulces Solo O bueno A mi me pareció Más ácido dulce Que dulces Solo Lo que si que no he probado Es la La estatua de minecraft Eso si que no se A que sabrá Pero bueno Hay Hay Pocetas De minecraft Si La parte de trigo Pues tiene sentido Porque es como La harina Tu machacas El trigo Haces harina Ah Coño Si todavía Tengo Mira Encontramos más ovejas Aquí Tienes tú las tijeras Si De verdad Se me ha olvidado Dejarlas Da igual Da igual También podría haberlas Perdido Si hubieran muerto Bueno Casi las he perdido Ana mira Caña de azúcar He encontrado Ya tenemos Así que Ah por si acaso Quítate Tú Ya no Te voy a ponerte En el puto Medio Ok Ok Ahora Seguramente No necesito Tanto Tidio Para cobre Pero por recaso Bueno He cogido Al menos Trigo Bastante Bueno Si Si Bastante Pero al menos No servirá Oye Aquí Dan la hierba También WTF Que aquí Dan la hierba No sabía Que se Tira la hierba Ah si La hierba Siempre Da semillas De Cosa Vale Vale Ahí está Lo malo Lo malo Es tener que Volver a subir Gracias a mi Proto Bueno Queda igualmente Un poco de Vagancia Igual Pero bueno Eso Siendo Vale Vale Son todos Lo que Ha sido Muy cruel Pero Oh Carbón Que bien Ah vale Ya sé Por qué Ya sé Por qué Estaba Cogiendo La hierba Vale Soy Tontísimo Bueno No importa Déjalo Pero soy Tontísimo Pero a niveles Insospechados A veces No te preocupes Me lo llamo yo Todo Solo Un error Un error de Calculoso No pasa Vale Todo tiene solución Menos la muerte Dicen Todavía Claro ¿Cómo le va a Dalas Con su proyecto? No tengo ni puta idea No soy Dalas Ni tampoco estoy tan metido En las cosas de Dalas Estoy con mis propios proyectos Pensé que daría Actualizaciones En su canal No sé Pues Vi a una O sea Ciertamente Que algo De Lo de La singularidad Suya Eso de Por Por Discord Y por También por Twitter Pero tampoco Ha Publicado Ningún vídeo Sobre De ello Al respecto Hablando Específicamente Sobre eso Así que No No tengo ni idea Bueno He dormido Así que Tampoco Tengo que tener Cuidado Con los Fantasmos Eso sí Debería iluminar La zona De La granja ¿Dónde? Ah la granja Ahí está La granja Ya está iluminada Pero esto es La granja ¿De cuál? No No sé La granja De animales O de plantas Lo que tú Quieras Sí pero Aquí De plantas Tendríamos Que poner Tierra ¿Qué te crees Que traigo? Yo que sé Que quitamos Esta roca Y ponemos tierra 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 Y ponemos Aunque Va a haber un lío Aquí con la Con la nieve Pues lo hacemos Pues lo hacemos Hasta aquí Más o menos Conocerlo hasta aquí ¿No? Aproximadamente Lo podemos hacer Hasta aquí Hasta aquí Sí Va a quitar Esta chisma Una vez nieve Y ya está Voy picando En el otro lado Así Vamos Adelantando Esta parte De aquí Y Wismichu No estaba haciendo Un proyecto O algo raro No estoy seguro De la era Sí Estaba Lo de La piscina Pero no sé En qué quedó También Como Yo le Bueno Ni siquiera Le miro Lo que hace Porque casi Ha pasado Wismichu A ser Invisible Para muchos Desde que se puso A atacar A Auron Peores Decisiones De la vida ¿Él también Se unió A la ola De odio? Sí Creo que sí Creo que como Auron Ciertamente Perdonó A Dara Ciertamente En ese sentido Wismichu Se sintió Ciertamente O algo Supongo Que no sé Si traicionado Yo que sé De alguna manera No lo sé La era Es como un anime Esto Tal cual Es como Que se da La vuelta A la Tortilla Y luego Se me Le dan Y al final Tenía razón ¿No? Y Wismichu Yo creo Que es lo que Pasa Es que se ha Quedado Solo Es lo que pasa Que serás ¿Estás bien? Sí ¿Qué ha pasado? Por suerte Que me cae Pues Pues ahorita Ya es guay Sí Es lo que iba a decir No sé si poner Agua En alguna parte Para que Si nos caemos Esto es la razón Por la que Se inventaron Los arneses No digo Que en la vida real Ya ya En la vida real Esta es la razón Por la que Se inventaron Los arneses Por si alguien Quiere un poco De historia Esta es la La principal Razón Por la cual Se inventaron Los arneses Las tantísimas Caídas Que había Antaño Madre mía Por la falta Minecraft Queremos el irrealismo Oso Minecraft Usar el agua Para evitar caídas Queremos ser realistas Oso quitan luciérnagas Si Queremos ser realistas Tenemos el infierno Encantamientos Magia Esclavismo Esclavismo Puedes esclavizar Arianos Literalmente A mí a hierro Es que las montañas Aparecen a patar Eso es bueno Es como una granja De hierro Pero sin ser una granja Si Porque es más Eficiente Que una granja Todo lo que no sea Mover a aldeanos Ya es eficiente Bueno es que Las granjas de hierro Fui a cabo Es casi Lo mejor Mejorcito De Minecraft Sinceramente O sea Saber hacer Saber hacer Una granja De hierro Es literalmente Como Literalmente Ser dios Vale Bueno He cogido el hierro ¿Sabías por qué Las abejas Son Transgéneros Canónicamente En este universo En este universo En Minecraft Dices Que por qué son Transgéneros Pues no sé Por lo que dijo Notch De las personas Transgéneros Oh Vale Ya entendí Por no ser Lecharon De Minecraft Si De que Decía De que Solo Hay Algo así J.K.Rul y Nia Harían Una excelente Pareja Yo solo digo Pues mira que bien Que vivan Los novios Si Va a coger Más Tierra Que creo que hay En el cofre Tierra Tengo toda la tierra Yo Ah vale A mi ha parecido Un cerdo Perfecto Aquí Eso que Nos ahorramos Tenemos un cerdo Nos falta otro Necesitamos Tanahor Y encima También Voy Esperan Voy por el otro lado Pasa Pasa mucho No te preocupes La coordinación De En general Es un poco Disfuncional Bueno Me quedé sin tierra Tengo Palas Si Pala Pala Una cosa Que nadie Ha utilizado En la vida Real De hecho Existen En teoría Si nadie Las ha tocado Como puedes Confirmarlo Porque yo Me doy a un golpe Y el bloque Aparece en cuenta Perfecto Perfecto Lo malo De Ver Es Ciertamente Tener que Estar Arrastrando Cada Dos Por Tres El Las Almas En plan Cada Cosa Que quieras Utilizar Ah Coño Es verdad Que no tengo Más Tierra No Mejor No Bajo Voy a hacer Una azada Mientras tanto Y así Voy Transplantándolas ¿Tienes más Aparte de Semillas? Eh Semillas Tengo una De calabaza Me vale Así Hacemos Si me tireras Las tijeras Te daría más ¿Sólo tienes De calabaza? Sí ¿Está en el cofre? En el cofre A ver A lo mejor Hay No Las semillas Las tengo yo Las de calabaza Ah vale 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 He cogido Vallas ¿Eh? Como no te He visto Y te he oído Sufrir Sí La verdad Es que Sufres un poco Si pones Alfombras Por encima No te haces daño ¿Cuál de las De las De las vallas Ah Sí Sí Bueno No tenemos No tenemos Aparte de calabaza Solo tenemos Solo entonces Semillas normales Trico Bueno Hago Hago Podemos Hacer una Compostadora Así que Eso puede Crecer Bastante Rapidito Sí Sí Pero Aquí No tenemos Ni patatas Ni zanahorias Pero bueno De momento Tenemos Pan No Panes Feacientes Pan No Ah Que lo pienso Tenemos Que ir A bajar A por Agua Tenemos Que hacer Un chisme De agua Aunque sea De De un De un 4x4 Se puede Hacer De 3x O sea Con solamente 3 huecos Y así Ahorrar Espacio Ya Pero no Tengo Ni idea De cómo Yo Sí Y Iría Por ello Pero claro Lanzarme Lanzarme Hasta distancia Al agua Creo que No llego O Sí Prueba A ver Bueno No sé Si estoy Tan loco Pero bueno Venga Tienes El chipón Aquí Así que Tampoco Tienes Mucho Que Así que Llegas Bien Anda Que si Me muero Ya 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 tengo Las Así es que Ahí Hay cosas Voladoras Las islas Estas Raras Voladoras La Nuestra También Vuela En parte Esto Si que No es Realista Ahí Uy Caballo Está Sufriendo Ah Si Aquí Nos ha traído Un niño El caballo ¿Qué pasa? Se nos ha metido Se nos ha metido El caballo Aquí La casa Bueno La cosa es que Es guapo Si Está quedando Bonita No Digo El caballo Ah Pensé Que te gustaría La casa Si Esta Aquí La mejor Casa Del planeta Vegetta Vegetta Muérete De envidia Vegetta Vamos a por ti Cuidado Vegetta Cuidado Que te quedas Sin trabajo Muérete Muérete Vale Vale Hace mucho calor ¿Verdad que sí Corazón? ¿Qué pasa? Ven Subi Nada Mi perro Subi ¿Qué le pasa? No Sube No Sube Ven 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 ¿Qué tal ¿Qué tal está Frodo? Bien Apenas Le hecha De menos ¿Eh? Apenas Hecha De menos Al gato ¿Lo ha notado Él? Si Anoce Mi madre Dejo Que estaba Como raro De que En plan De que La estaba Buscando Pero aparte De eso Nada Como si No hubiese Pasado Nada Para que No tenga Contexto El gato De mar Que le hizo F Pobre gato El gato 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 Que era Un arisco Pero Si Un poco Cabronazo ¿Cómo se llamaba El gato? Bobby Bobby Pobre Bobby Sí Pero Lo estaba Pasando Horrible O sea Casi No podía Ni respirar Es una pena En parte Ciertamente Sí Pero Era eso Que eso Diera Claro Bueno Ahora Que crezcan Las ¿Has visto El caballo O se ha ido El caballo Creo que se ha ido Yo no lo he tirado Lo juro Pues ahora ha caído Por eso Se habrá tirado Por aquí Pero esta meseta Es bastante Inestable A lo mejor Se ha caído Y se ha muerto Probablemente Fíjate tú Que se ha caído Aquí hay una caída Muy grande Muy grande Muy grande Son grandes Sí ¿Quieres probarlas? Sí Mira si te llega alguna Vamos a subir La cara La cara ¿Te hace daño? No Bueno Aquí eres más fuerte Se le ha ido Más fuerte Papi Más fuerte Venga Toma Más fuerte Aquí Aquí no está No está el fuego Amigo No Lo he quitado Hubiera sido gracioso ¿La has quitado El cofre? ¿O la has roto? La he roto Ah vale Toma Mi última gota Bueno Última gota Son muchas ¿Dónde está la otra? Ah Voy a quitar Las Tandis Ah Tenemos arena Ahí con él Con las Estas No Voy a ¿La? Las tijeras Ah si Toma Gracias Quédatela Si quieres Ah Creo que Lo pusiste En pacífico ¿Verdad? Ah Es verdad Me acuerdo Ahora Ahora que Lo piso Está en pacífico Es que Usted te hará Acostumbrado A jugar así No No me he dado cuenta Ni yo No te preocupes Para avanzar Al amanecer Todos los jugadores Tienen que dormir En camas a la vez Me asurrima Hay una mesa De crafteo Flotando ¿Qué hace ahí? Creo que Lo pusiste Tú Ah ¿Sí? Sí ¿Dónde estabas Picando la zona De arriba? Ah Sí 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 Que la dejé Ahí De verdad Pues ahora Como para llegar Allí Bueno Está Enchufando mi teléfono Pero adivina ¿Qué tanto porcentaje De batería está? ¿Uno? 7% Casi Así que ¿Qué te parece Si lo empezamos A dejar por aquí? Sí Mejor Además ¿Cuánto tiempo llevo Grabando? Ya dos horas Será Sí Dos horas y media Tiene en directo De sobra Che El mío es más bien Un indirecto En indirecto Directo En directo No directo Pero bueno Son dos horas y media No sé si ponerlo A lo mejor En evento Nada Lo pongo en directo A tomar por culo Y ya está Lo pongo así Directamente Ya está Pues bueno Nos queremos despedir Pues ya Suscribiros El canal De acá De morceles Que es totalmente Gratis Lo tenemos Pero con el canal De Manuel Si es totalmente Gratis Mañana no Mañana Se acaba La promoción Así que Suscribirse Bueno Con el día De las NFTs Quién sabe No sé Si es Un director De NFTs No sé Si eso Os suscribís Que es totalmente Gratis Por lo menos Hoy Mañana no Mañana no es gratis Mañana Vale 200 euros El segundo Nos vemos en el siguiente video Que no sé cuándo será Pero ahí estaré ¿Vale?